trolleos y cosas épicas en la free fire elige parte 5 hay algo que tú también les quieras decir pues pues la verdad yo también quiero agradecerles a todo el público pues que nos apoya todos los días que nos da fuerza para seguir peleando y quedar campeones en la free feliz y pues muchas gracias a ustedes también y ya y alena en especial y ya ya todos bueno pues gracias también de verdad muchas felicidades ya ya veremos qué es lo que queda para la próxima pero obviamente mucha suerte y nos vemos para la próxima nos vemos nos vemos bye profe bye venga oye hay que hay que tener cuidado profe ya toca el timbre profe ya alcanza el timbre y cuidado mi estimada lena ay mi dios ay mi dios ya van dos semanas seguidas que se le declaran a lena cantor van dos semanas al hilo que se le declaran a lena en la entrevista yo no sé qué va a pasar o sea nosotros como que cosechamos haters cada vez más tú y yo romeo nos salimos nos salimos adiós ay no ya 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 estos muchachos de verdad que mira ahora sí me puse roja eh ahora sí no me la esperaba pero